Las cámaras de videoseguridad instaladas en taxis y buses han permitido la retención de 500 sospechosos de cometer actos ilícitos, 89 de los cuales permanecen con prisión preventiva y el resto mantienen procesos investigativos. Esa es una de las cifras entregadas este miércoles por el proyecto Transporte Seguro, al evaluar el año de la implementación del sistema de cámaras que han sido colocadas hasta el momento en 50.000 unidades de transportación pública. Sin embargo, en las provincias de la Amazonía y en las ciudades de Tulcán y Loja, aún no se implementa este sistema, por lo que a inicio del 2015 empezará la segunda fase del proyecto en la que se espera cubrir las 21.500 unidades faltantes. Esta segunda fase estará acompañada de mejoras en la resolución de las imágenes que captan las cámaras, en la plataforma informática y en la cobertura, informó Torbay, gerente del proyecto, quien añadió que hasta el momento se han invertido 100 millones de dólares en el plan. También se creará una aplicación para teléfonos celulares, para que ingresando el número de placa del taxi se obtenga información sobre la legalidad del vehículo y si este tiene los equipos de videovigilancia activos.